Muchas gracias. ¿Cuál sería para ti en ese momento si tú pudieras ser esa ídolo de la historia femenina? Bueno, calmando un poquito las cosas porque todavía no llega viernes y ya empezaron. Yo creo que el ídolo no puede ser cualquiera. Para ser ídolo tienes que tener mucha conexión, mucha... No sé, tienes que caerle... No caerle más bien agradable al público porque el público es el que te sube o el que te baja. Yo creo que en las luchadoras es muy difícil que haya un ídolo, pero sí lo hubo. Fue Marta Villalobos. No tenía, a lo mejor, el cuerpo hace que todos ven en televisión de las actuales luchadoras. Tenía un buen carisma, era una gran luchadora y no necesitaba, yo creo, tener un buen físico, ¿no? Para poder ser una gran ídolo. Ella lo fue. No sé, no te puedo decir si yo lo voy a llegar a ser. Esperemos que sí, para eso estamos trabajando, no nada más yo, sino todas las amazonas. Esperemos que salga una ídolo mujer, pero bueno, vamos a seguir trabajando porque a nosotras, a nosotras nos cuesta mucho trabajo ganarnos y subir escalones, pero ya lo estamos haciendo. Entonces, no creo que falte mucho y posiblemente la siguiente ídolo pueda hacer yo. Gracias.